Se mejora la oferta, desafortunadamente la Unión se nos fue a la B, pero los verdaderos hinchas vamos a seguir yendo, porque si no aquí hay que poner las cosas en claro, son hinchas de mentira, ¿cierto? Hinchas de cuando la Unión, cuando el equipo gana, ese no es un hincha, ese es afiebrado a la boda, todos van, yo voy. Entonces, como ya la Unión está en la B, que igual debemos acompañarlo, vamos a recibir al Facebook con los brazos abiertos.